Hola, ¿qué tal amigos de Violeta de Agua? Yo soy Olivia García y el día de hoy quise grabarles este mensajito especial del 24 de diciembre, puesto que hay información, hay algunos consejos que en especial uno de los remedios florales de Batch tiene para darnos un día tan especial como el que hoy estamos presenciando. Y se trata de este remedio de la estrella de Belén, es una flor maravillosa de ocho pétalos de color blanco, es una especie bastante distinguida por su aspecto y sus características físicas, además de bella, contiene una esencia sumamente poderosa, muy suave, a la vez que transparente y pura. Es por eso que además de su nombre, que también es muy significativo, pues nos quiere dar el día de hoy un consejo, por eso es que el mensaje será para las personas que se sientan atraídas por este video y puedan integrar la recomendación que hace Estrella de Belén para ustedes el día de hoy. Y bueno, este mensajito será muy breve, en realidad lo único que te pide es que tengas esa disposición, que tengas esa apertura, que puedas abrir tu conciencia, abrir tu corazón a la voz de tu alma, que puedas recibir esa medicina que se encuentra dentro tuyo. Cuando nosotros conectamos nuestros pensamientos con nuestro corazón y con nuestras visualizaciones potenciamos esa energía creadora, esa energía de suavidad, de tranquilidad, de reposo, de contención, de apapacho, que en muchas ocasiones hemos estado buscando fuera de nosotros mismos, en alguien más, en alguna otra área de nuestra vida, cuando realmente esta energía siempre está esperando ser descubierta y esperando ser nombrada para surgir dentro de nosotros. Es por eso que el día de hoy es tan especial porque hay una celebración en esta parte de Occidente, sobre todo en el cristianismo, en donde se hace alusión al nacimiento de la luz. Y para quienes estamos en el camino del autoconocimiento, de la sanación, en búsqueda de la iluminación, es una energía muy poderosa la que el día de hoy está presente porque está a disposición de todo aquel que la llame, de todo aquel que la integre. Así es que si tienes oportunidad de hacer alguna meditación, de disponerte a recibir esas cualidades energéticas de luz, esas poderosas herramientas de sanación, esos toques de magia que ya están disponibles en tu entorno, en la energía que te rodea. Entonces, te darás cuenta que recibirás el mejor de los regalos, que es el nacimiento de tu conciencia, el nacimiento de esta luz, de este sol que llevas dentro. Así es que este es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Que siempre recuerden dentro de suyo existe esa oportunidad de sanar, de sentirse plenos, de sentirse conectados al todo y que recuerden que ustedes son el universo. Así es que tengan una noche buena maravillosa, que tengan un nacimiento de su divinidad a la manera en que ustedes conecten, que lo gocen, que celebren. Es muy importante que desde la energía de la gratitud y del amor incondicional reciban esta poderosa frecuencia. Que tengan una excelente noche, igual para sus familias. Les mando un abrazo muy, muy grande. Felices fiestas. Hasta pronto.